Hola amigos de la tarde, ¿cómo están? Les saluda César Villalta y ya de entrada les presentamos cuál es nuestra trivia. ¿Sabía usted cuál fue la película favorita del dictador Adolfo Hitler? Después de las noticias, se lo decimos. Y comenzamos con nuestra primera nota, y es que hace algunos meses una serie de rumores aseguraban que Disney estaba trabajando en una secuela de Hocus Pocus, también conocida como Abracadabra, con Tina Fey como productora. Lamentablemente para los amantes de las brujas, la propia Tina Fey desmintió los rumores a las pocas horas, al asegurar que el proyecto en desarrollo no tenía relación alguna con la película de 1993. A pesar de la decepción, todavía existe esperanza para los amantes de las hermanas Sanderson, ya que Bette Midler aseguró en una reciente entrevista que estaría más que dispuesta a regresar como Winifred. Pero si esto no fuera suficiente, confesó que Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy también estarían dispuestas a participar en una segunda entrega. Saturen a Disney, recomendó Midler, porque yo he hablado con las chicas y están dispuestas a hacerlo, pero no podemos hacer nada al respecto, así que si quieren ver Hocus Pocus 2, pregunten a Disney. Lamentablemente, la secuela parece poco probable, pues aunque la película gozó de un enorme éxito en formato casero, actualmente resulta imposible imaginar un Halloween sin la Sanderson. Su paso por las salas de cine fue lamentable, al recaudar apenas la cantidad de 40 millones de dólares. Blue Dream Studios reveló el primer póster de la película animada Animal Crackers, además de anunciar la incorporación de los mencionados actores Sylvester Stallone, Ian McKellen y Danny DeViro, sumándose ya al elenco de Tara Strong, Patrick Warburton, Gilbert Gottfried, Lydia Taylor, Harvey Fernstein y James Arnold Taylor. Y tal como se lo imaginan, la cinta girará en torno a las famosas galletas de animalitos, solo que con una historia peculiar, una caja de galletas contiene galletas mágicas que transforman a la persona que se las come en el animal al que corresponde la galleta. Cuando una familia hereda un circo itinerante y encuentra la misteriosa caja, su vida se volteará de cabeza. El coescritor y codirector Scott Christian Saba reconoció que cuando estaba escribiendo Animal Crackers, tenía voces muy específicas en su cabeza, como Horacio será Sir Ian McKellen, Brock es totalmente Warburton y Bullet Man no podría ser otro que Sylvester Stallone comentó. Animal Crackers ya está en producción y se espera su estreno para el verano del 2016. Y si se preguntan cómo se podría ver esta animación, el video que están viendo es una prueba realizada por los estudios hace más de un año. Además de la parodia de Social Network en el show animado Mad, no se sabía con precisión lo que el creador de Facebook pensaba sobre la película de David Fincher. Por eso, una de las preguntas que se le hicieron a Mark Zuckerberg en el Q&A que organizó en su red fue particularmente llamativa. ¿Qué tan precisa es la historia de red social con respecto a su vida? le preguntaron. No había pensado en esto hace mucho, como que lo bloqueé, comentó Zuckerberg. Fue una experiencia muy interesante ver una película que supuestamente trataba sobre mi vida. La realidad es que escribir un código y armar un producto no es lo suficientemente glamoroso como para hacer una película. Mucho de lo que hicieron probablemente fue para embellecerla y maquillarla. Si fuera una película real, me habrían tenido codificando en una computadora durante dos horas seguidas. Pero esa gente quiere hacer dinero. Zuckerberg comentó que no conoció al escritor Aaron Sorkin, pero sí a Jesse Eisenberg. Pero sí reclamó que los realizadores hicieron muchas cosas que encontró hirientes, centrándose en que en la película él quería crear Facebook para conocer chicas, cuando lo que en realidad quiere es conectar al mundo y ayudar a la gente a conectarse a la gente que ama. Detalló que la prueba es que está casado con la mujer con la que salió 10 años, incluso antes de iniciar Facebook. Si hubiera creado Facebook para eso, posiblemente no tendría esta relación. Al final, Mark reconoció que se divirtió con la película y que sabía que todos en Facebook irían a verla. Así que realmente le dimos el día a todos para que fueran a verla cuando se estrenó, concluyó. Y ahora sí llegó el momento de dar la respuesta de nuestra trivia. ¿Cuál era la película favorita del dictador Adolfo Hitler? Y aunque usted no lo crea, era Blancanieves y los Siete Enanos. Increíble lo que pasa en el mundo. No se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Con la producción de Ulmer Barahona, la colaboración de Marco Centeno, yo soy César Vialta y los dejo en la tarde.